Imágenes de una cámara de seguridad frente al domicilio del barrio Belén captaron a los seis delincuentes en el momento que ingresaban y al salir también del lugar. A continuación se los ve introduciendo las cosas robadas en el maletero antes de subirse al vehículo que los esperaba para darse a la fuga. Gracias por ver el video.